Ya, hemos regresado, estamos de vuelta Estamos de vuelta Oye, ahora yo creo que vamos a jugar unos Fornecks Unos Fornecks Vamos a matar gentecita un ratito Tienen las ganas de hacer de coche Mira, yo recuerdo Por ejemplo, cuando probé el Forneck Por primera vez Un juego que yo no conocía Para nada Y me metí a jugar solo En stream me acuerdo Y obviamente caí Agarré una pistola Y dije, pistola Apuntar, disparar Intuitivamente con el control Y disparé Después apareció un rival Y la disparé y lo maté Y fue como Rival caer, hombre feliz Después alguien en el chat me dijo Hay escudos, esos escudos tómeselos Para que le dé más vida Y de ahí en adelante Fue una curva de aprendizaje Que igual fue simpática y agradable en ese momento Pero creo que también es súper importante En cómo el desarrollador Te abre las puertas del juego ¿Cachai? Tal vez si uno es como Un simpatizante de los FPS Claro, yo por ejemplo No soy un simpatizante de los FPS A mí me gustan más los juegos en tercera persona ¿Por qué? Porque jugué mucho FPS Jugué mucho FPS Le metí mucho ahora a los Call of Duty Le metí mucho ahora a los Destiny ¿Cachai? Entonces llegó un punto que dije Ya Me patearon un poquito los FPS Y después empecé como a jugar Harto juguito de historia Además, aparte que también jugué Harto juego retro ¿Cachai? Los de Star Wars generalmente son en En tercera persona Y También yo me negaba mucho A probar Fortnite Cuando probé Fortnite Me encontré con una Jugadería Súper básica Súper básica ¿Cachai? Matar gente Ganar Y siento que Para mí eso es como Lo Lo más simple Ahora Si el juego Se pudiese jugar en tercera persona Tal vez si lo Si lo jugaría O lo intentaría ¿Cachai? Porque siento que Que los juegos en FPS Ya Ya Que el juego sea en FPS Por ejemplo Me pasó con el Cyberpunk Yo Muy fan de The Witcher 3 Cuando Caché que Cyberpunk Solamente iba a tener Tercera persona O sea Primera persona Le dije No, no lo voy a jugar Y no lo jugué Hasta que Lo pude conseguir Por 15 lugares ¿Cachai? Y lo jugué A regañadientes Igual lo encontré Simpática Igual está Piola ¿Cachai? Pero Si me dais a elegir Entre un videojuego En primera persona Y uno en tercera persona Mil veces voy a elegir El que en tercera persona ¿Cachai? Quizás el Lucio Val Le llevara la atención ¿Ede qué es ese? Ese no No me suena mucho Entiendo el punto Viste Saltanoki Te gusta mucho En tercera persona Yo veo que sale Un Rocket League En primera persona Y no te engancharía Por lo mismo Claro Si Yo siento que pasa Exactamente por eso Exactamente por eso Creo Creo que Que disfruto más Los juegos en tercera persona Porque siento Que son más Más bonitos ¿Cachai? Es como un Rocket League Pero se juega Con el personaje Lucio Un basura Con patines Ya Interesante 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 Yo voy a Yo puse agüita Voy a esperar un poquito Después lo voy a Es un minijuego Por así decirlo Dentro del juego Ya Ah pero sigue siendo Overwatch Sigue siendo Overwatch O es un juego aparte Siempre se puede jugar Omega Striker Oh si Vamos a dejarlo descargando Al toque Ya Ese me lo recomendó El Tanoki Pero no me acordé Tanoki de descargarlo No me acordé Y te fallé Y ahí ya tenía El Roller Champion Que ya lo había puesto A descargar Pero Yo dije Oh como era el juego Que me recomendó El Tanoki El Omega Omega Striker Ahí está Omega Strikers Ahora vamos a descargar Ese no Es un modo aparte También existe Una versión de Volleyball Con personajes Alternativos voladores Ya Oye Está 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 Locochona Ya Ya Se ha distribuido Este jueguito La vamos a dejar Descargando Mientras echamos Unas partidas De momento Ahí se descarga Rápido Lo alcanzamos a jugar Y luego el Overcooked Lo ha jugado Sí 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 Es el de cocina ¿Cierto? En equipito Pero ese Ya no está gratis Me acuerdo Que en algún momento Tuve la Plus Lo jugamos local También está Para hacerlo Ahí Para Switch ¿Cuál es El Omega Striker? Interesante Vamos a jugar Con odio Quiero escuchar Un par de temas De Rammstein Ahí Para juntar odio El Deadly El Deadly Sí Ese lo he jugado Ese lo he jugado ¿Jugamos el del celular? Sí Porque El Play te pide Plus El DVD No me gustó tanto La verdad No me gustó tanto Me pasaba Que sentía Que no estaba jugando Me sentía Más como un recadero Mira A mí por ejemplo Me gustan los juegos De velocidad Sí Me gustan los juegos De disparos Sí Me gustan los juegos De autos Sí Me gustan los juegos Donde podía hacer goles Mejor todavía Autos con goles Me agrada Harto ese concepto ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo una misión ¿Qué hay que hacer ahí? A ver Obtenemos más órdenes De slón Ya hagamos misiones Vamos a hacer misión un poquito Vamos a hacer misión un poquito Yo soy súper recodido con los juegos La verdad Así que para que me enganchen Creo que el juego que más me costó Que me enganchara En su momento Igual fue el Pokémon Pero me costó Porque Me pasaba también algo muy parecido A lo que me pasó Ahora con el Overwatch ¿Cachai? Y cuando lo descargué Lo voy a probar También me encontraba con eso Ocupa este mono Ocupa este otro ¿Cachai? Y de hecho Yo ocupé Me acuerdo que Lo primero que ocupé Fue al Al Charmander Y me decían Ah, que era malo Que era malo el mono ¿Cachai? Y al final Como que eso Me empezó como a Aburrir Y me acuerdo que me alejé También un tiempo Del Poké-Lol Hasta que lo empecé Me acuerdo que a jugar Con la Kari Con mi hermano Y Y era como Ya, hay que defender Hay que atacar Hay que hacer esto Ahí se me hizo más cómodo ¿Cachai? Me sentí menos presionado Y me acuerdo que hasta Lo jugamos en stream Pero al principio Cuando Igual te encontraes Con eso De Que te abrumas ¿Cachai? Te puede abrumar Si Si no estás del todo Familiarizado Con alguna mecánica ¿Qué tengo que hacer ahí? Ahí arriba A ver Oye, hay gente para eso ¿No? Basta la gente Basta la gente No da la chunta Nada hermano Más mayor hermano Almado De la chunta De la quinta Le pego Bueno A la urgen Bueno No alcancé a hacer nada Hermano Ya Cero puntería hoy día Hoy día no hay goles No hay puntería Hermano Le podía chuntar Están volviendo a ser Como antes ¿Cómo está aparente Nianisi? Bienvenido ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde nos visita? Ya Pero por lo menos Hicimos la misioncita Había que hablar Con Con el slum Y lo hicimos Se logró Se logró De España Bienvenido A Mianisi ¿Cómo llegó a este canalcito Perdido en el internet? Ahí está ¿A seco viejo? De repente Me falta Odio Hermano Me falta Odio ¿Sí o no? Hay que chuntar Odio Buenas ¿Cómo está Pariente Pardo Pardoruz Bienvenido Pariente Pardoruz Llegué de casualidad Y me quedé Me quedé por la música Por el momento Temazos ¿Sí o no? Jugar videojuegos Escuchando Ramstein Maravilloso Maravilloso ¿Ah? ¿Dónde el pariente Pardo? Ya Viejo me falta Odio hermano Yo soy manco Pero nunca tanto Algo está pasando El día No podía hacer goles ¿Ah? De chilito ¿De qué parte De chilito Pariente Yo también soy de Chile Yo antes era de Santiago Vivía En la capital En Macul Después me cambié A Valdivia Me fui para el sur Me arranqué De la capital Me arranqué De la ciudad En Valdivia Estuve como 6 añitos Después encontré El amor Me casé Y ahora estoy En La Unión Y de aquí De la Unión Por cosas del destino Llegamos a Twitch Y aquí estamos ¿Ah? Del centro-sur Región del Maule Región del Maule ¿Para qué me lo voy a engrupir? Si no No conozco No conozco mucho Es hermoso Valdivia Sí Valdivia Super bonito Oye ¿Qué hay acá? Ah ¿Viste? Tanuki Mira ¿Mito desmentido? ¿Era eso? ¿Era esto? ¿Era esto? ¿Era esto? ¿Era eso? ¿Qué hay que hacer acá? ¿Tú ente ahí? Oh ¿Están filando de pan ahí? Hermano Déjame hacer las misiones Por menos Estoy chiquito Estoy chiquito ¿Qué encontramos acá? Algo pesado Hermano F por mano ¿Eh? Eh Voy a ardo el pariente El parapente Ya Yo creo que están pasando las misiones Por mano Las misiones No encontramos arma Hermano No teníamos ninguna armita Es consola pariente Estamos jugando en la play Estos son tan bélicos No Pero igual no estamos jugando Quiero hacer las misiones No más Cuando hay misiones La gente cae de lleno Ahí Y se matan Por mano ¿Qué tengo que hacer ahora? Ejecutar el programa Secuencia De energía En la ubicación De En la ubicación De celular ¿Y dónde está eso? ¿Dónde estará esto? Hermano ¿Dónde estará eso, viejo? Oye, pero ahí está el mirador ¿Eh? Yo quiero hacerme un misioncita Pues viejo Y a ver Ahí Ahí está la cuestión No creo que Estas tres misiones Me falta cuánto Me falta Llevo tres de cuatro Esta debe ser la última Ya después nos desligamos Y jugamos a A jugar Jugamos a jugar Pero me dan Toca las misiones Cuando existen ¿Qué hora es eso? La estrella Hoy es hoy día Nos sale after Si nos sale after Prendemos más tardecito Se veramos jueves O sea, en jueves En la tarde Y ahora hacemos La marcación Más tardecito Igual luego Que esto Que no tenía armas Me persiguió Nomás Me persiguió Sacando las monedas Como dicen por ahí No, pero igual El del delante Hermano No le podía Chuntar No se me daba Debería esperar El giroscopio No, si lo he probado Pero no Mi pulso Es remano Mi capacidad De mantener el control En una posición Yo estoy jugando Lo subo así Lo bajo Cuando hay gente Me tiró para adelante Hasta ahí Me imagino estar saltando Y rodando De apuntar Una vez lo intenté Y no Se me ha patado Al lado La que hay que hacer Acá Esa cosita Ahí Ya ¿Cómo la activó? ¿Cómo la activó, hermano? Amiga ¿Qué será? ¿Qué será acá, hermano? ¿Qué será? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? Ejecuta el programa ¿Qué hacemos aquí, amigo? ¿Qué hacemos acá? ¿Se le pega esto? ¿Qué hará que hacer, hermano? ¿Se romperá esto? Tal vez se lo rompa Está por atrás ¿Las botones? ¿Cachai o no? Me marca ahí la... Ah, la la... Indica un botón rojo Ah, ahí Ah, le pegamos a ese Listo ¿Qué hago, profe? Yo estoy pegando Voy a... Algo ha empezado No me hagas hacer la misión, hermano Amigo, déjame hacer la misión Tranquilo, por la chucha No, no me hagas hacer la misión Para la otra, para la otra, para la otra ¿Qué va a llegar a la misión, hermano? ¿Qué va a llegar a la misión, viejo? Mirá, pero ya caché Hay que pegarle a los botoncitos ¿Me puedo unir, tío? Pero, para el ente, si fue usted a jugar solo, ¿sí, cómo? ¿Quieres entrar para jugar conmigo? ¿O quieres entrar para irse para el otro lado? Matecito, sí Para el frío, aparentemente Está al lado, acá al sur Voy a hacer mis misiones De ahí a hacer un monocrupito, ¿eh? ¡Hola, güey, tío! ¡Hola, güey, chatcito! ¿Cómo está, Baiti? Bienvenida de Baiti ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está el corazoncito? ¿Cómo está el clima por allá En... En los viñas? El otro día me hizo uno Y se me olvidó Esa taza Quedó con todo el reino fungui ¡Oye, qué brígido eso! Cuando... Dos días No, pero tienen que pasar como dos días Para que tenga un kitófono, ¿no? Bueno, y que ahora el sol también Se le iba como luz solar Me ha pasado Me ha pasado Pero ahora que estoy como... Como tomando mate casi todos los días Ya no me pasa tanto Pero sí, de repente Como tomaba de vez en cuando A veces se me olvidaba, ¿no? ¿Cachai? Se me olvidaba Y sí, po Se me pasaba eso que dicen ustedes A ver, se me apaga el teléfono ¿Viene usted, tío? Estoy bien, maquitito Ahí se salió, mi amorcito Me dio el alma Está caro el mato Está... Está todo caro, ¿no? Ya, vamos a hacer esa misión, viejo Igual La mayoría de los locos que... Que saben que hay misiones Así, a veces bajan Vamos a hacer la misióncita, viejo Y después con una partida de chip Y después vamos a hacer una squad Una squadcita Igual podría lotar un poquito antes Pa' que tan porteo, ¿sí o no? Vamos a romper las patas, hermano Este coltual, igual está medio malo No, no avanza pa' Así como 100% pa' delante Está, está copiando Está rota Está cachado, ¿no? A ver si me dejan ahora hacer la misión Ya Hola, hola, amiguita Me dejó con unos escudos Ahí ¿Cuántas veces hay que pegarle, hermano? Por la chucha ¿Cuántas veces, hermano? Uf Uf Ay, la misión pajera, hermano Ya Ya ¿Y esto va qué? Pa' nada Ya Ahora somos libres Ahora somos libres A ver Viñetas Ah, estamos listos Y acá En los semanales ¿Qué me falta? Somos personas libres Y esa campaña de reinicio Maldición Ya, no Eso la verdad no me interesa tanto Ya Y ahora jugamos de Jugamos, no Jugamos de chile Quería hacer esa misión Vio Que tenía Amor estaba ver la misión pendiente Ahí Desesperación Desesperación, ¿no? Yo que tengo repoca Uy, mira Aquí hay algo más Otra misión, hermano ¿Viste? No, se está Tenés que acabar Ya, ¿qué me dio ahora? No es un fenómeno cósmico natural Viene hacia nosotros Con determinación Es imposible que quienes abandonaron este lugar lo supieran Desde hace eones Una meta, a ver Destruy elementos Destruy a oponentes ¿De qué son? De exploración Tiene que serlo Eso me faltan Ya, listo Ya, vamos a matar gente ¿Dónde me disparan? Ya Hasta la pistola que me gusta ¿Por qué no nos dejó pasar? No lo habíamos cachado Ahora campeón en el PC Para matar a quienes van a hacer la misión Ah, ¿te cacháis? Nos quedamos ahí Oh, no es malo, ¿eh? No, nosotros no somos así No somos así, hermano Vamos a dejar la gente a jugar tranquila Vamos a ver si cortamos mejor el loteo ¿O no es? Vamos a seguirte la jungla No me gusta mucho estar acá ¿Dónde está? Pero yo no lo veo bien, viejo ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Eso lo pegué ¿Qué es esto? Luego terapia Ah, bueno, mira, mira Nos cubrimos de barro Nos regenera escudos, se supone ¿O no? Se supone Eso decía la botín ¿O no? ¿No lo elegí? Estamos con barritos, viejo ¿Por qué no nos llena? Ah, la vida nomás Ya 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 Eso es botcito Para más placer Lo estamos chuntando, ¿no? ¿Se ve gentecita? Hola, amiga Pistolita Ya Esa me gusta la pistola Me gusta la pistola, hermano Oh, ya Y este rifle es el que me va a quedar Ya Ahora partimos con Chamo Algo más mejor, hermano Por ahí seguimos Ahora que venga la gente No es para que la matemos ¿Dónde podríamos ir? ¿Cuándo va a cerrar? Podríamos ir a... Vamos a ir ahí Vamos a ir ahí Por ahí hay un botcito, creo ¿Para qué es la hora? Hermano, me perdí Para atrás No había visto mi marcador, hermano Por acá no más, ¿eh? ¡Habido! ¡Habido! No va a llegar tan lejos Por la chita, por maldado Eso me pasó, hermano Sí o no Sí o no Andarle pegando a la gente Andarle pegando a la gente Oh, arsenal Ah, arsenal de fuego Aquí hay un botcito Pero este no sirve Ah, pero quedamos fuera de zona, ¿eh? Quedamos fuera de zona ahora Pero, ¿cuántos minutos? 40 De repente, veamos al botcito Y lo contratamos Sí o no Igual no sirve Aquí podemos funer Esto es funanda por acá Ah, que esté por aquí ¿Dónde está el botcito? ¿Está el bot o no? No, ahí no está el botcito Ah, sí está, mira Sí está Es maravilloso Oh, mira, mira Con esto somos ricos Con esto somos ricos, palito Vamos Rescetamos el botcito, ¿cachai? Tenemos un aliado ahí El botcito igual Te apaña, ¿eh? Todo está robo Porque han venido Las, vamos, botcito Vámonos de aventura El botcito es detonado El viejo tira granadas ¿Va a pasar por acá? ¿Va a pasar por acá? ¿Va a pasar por acá? Encuentro que se ve súper lindo Este juego en la play ¿Va a ser consolidación, o no? Ay, vaya el balazo, ¿eh? ¿Vamos los balazos? Mira que se están dando con todo, hermano Ay, mira, ahí hay uno No, 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 no Uf Oh, tenía No Oche a alguien por acá He hecho un Spider-Man Mataron Mataron Inocente Está ahí en la zona, hermano Mataron Un inocente Está ahí en la zona, hermano Está ahí en la zona, hermano A ver, alcanzamos a salir de acá, ¿eh? ¿Cómo está ahorita el baldo? No A ver, burger Estamos bien Pero aquí te digo, ¿usted cómo está? Mira, hay gente Y el otro que no está disparando ¿Quién le dispara? ¿Quién le disparó? Ahí está el loco, mira ¡Beng! ¡Beng! ¿Qué tenía de bueno este loquito? Oh, mira la que me gusta en azul Vamos ¿Pero estos somos ricos? Y el loquito que venía arrancando ¿Dónde habrá quedado? Para que se cure el bot Bien, y tú y yo estoy bien, palentino Estamos de panita Oh, con este nos da el... El hueco profundo ¿Cómo se llama? El hueco violeta Hueco profundo El hueco púrpura Este es para estos válidos Este es para estos válidos ¿Dónde dispararon? ¿Dónde dispararon? Por atrás Están disparando al botesito Si o no ¡Ven! 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 gemita esta. Pero parece que ya está afuera sola la gema. ¿O no? ¿Y acá hay acá? Acá hay otro, mira. ¿Qué está marcando aquí? ¿Marca otra misión, parece? A ver. ¿Qué es esto? ¡Recogí el muñeco maldito! ¿What? ¿Qué onda? ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? ¡Inamérica! Vamos a cruzar la zona. Vamos a ir ahí. Vamos a seguir de acá. Mejor esperar desde arriba. Oye, ¿quién de antes quedamos atrapados con el auto, no? ¿O la que ver? ¿Se parecía a la zona? Déjame ver, díjame. ¡Díjame ver, díjame! ¿Cómo es esto? ¡Papá, chau! ¿Qué? ¿Qué? De repente el que se queda parado mi mono es porque está más o menos mal el control para delante el mono Eso me sirve Acá andaba uno recién, ¿qué había? Una llama tiene que ser, eso fue una llama Esperemos el cierre zona, vamos a esperar el cierre zona un poquito Acabó un finado hermano Hay que matar a un inocente Quedo pariente, lo veo solo en el mapa para agregar Claro La gente no queda venir para acá pariente Allá, mirá Vaya cosita ahí Viene el otro, ahí viene el otro Se encontraron ¿En qué se encontró? El otro que venía por el otro lado ¿Cierto? Si o no Vuelve el botcito Aquí estamos, el borde de zona dejo Vamos a rescatar los escudos de 50 ¿Qué trae el amigo de bueno acá? Que matamos No mucho, eh Por aquí vi un par Como 500 bales, hermano Vamos a ver, caleta ¿Si o no? Aquí se están curando, hermano Está pasando de todo Cuesta de bolsito Tu, 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 tu Allá, mira Allá veo acción Ahí arriba está, piola ¿Pero cómo llego ahí arriba ahora, eh? Tengo que entrar por abajo ¿Si o no? ¡No! ¡Uf! ¿Y ahí está? ¿Aquí está bien, ah, eh? Vamos a caer espaldazona, mirá Aquí quedamos espaldazona, hermano ¡Botzito! ¡Oh! ¡Qué bueno es nosotros, hermano! A la burger Voy a mandar al bote ahí arriba ¡Uf! ¿Cómo está Gutango? ¡Mirá! Ahí va un gong, mirá ¿Pasó ya o no? ¿Cuánto quedan? 40 segundos Es la última zona, eh ¡Ojo! Vamos a prepararnos A ver A la burger A la burger Uf Úf! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No, acabó el botcito, hermano! Ya, vamos a curarnos un poquito ¿Dónde tendrá el otro, hermano? Sub-reload Puta, no voy a ir abeja ¿Otra vez abeja? No voy a ir por mano, por la chucha, hermano ¿Se mueren estas, güey? No voy a espesar, hermano Si o no? Bajando todo el escudo No tenía logón delante Logo de terapia Lo que vas a ver Puedo mas Vamos a hacer con el botcito Más información ¡Bajando! Esto está muy pronto No voy a ir abeja ¿Qué sigue con la PC, hermano? Vamos Falta uno de atrás Ese que falta Otra hace que falta, hermano Está nadando Vamos Vamos equipo Vamos a hacer la roqueación ¿Sí o no? Viene equipo Uff ¿Dónde embufamos? Nos secamos todo el odio interno ¿Sí o no? Uff Buena la partida ¿Sí o no? Buena la partidita Buena la partida, hermana De que estuvo bueno Estuvo bueno Oye, ¿quién quiere jugar? A veces cansamos de hacer una partida Antes de irnos a almorzar ¿Dónde consigo esa skin pariente? Mira, esa me la regaló Mi señora esposa En algún momento La sacó de la tienda Me imagino Oye, esperad un poquito Vengo al tiro, al tiro Los que vayan a entrar Tienen que estar listos Y a la siguiente Y a la siguiente Los invito Tienen que estar Juntito al tiro Al tiro Al fermio Sí Recuerden Estas son las reglas Para andar junto al tiro Al tiro Al tiro Yo vengo Enseguida 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 Al tiro Todo Seguid Todo Todo allemien Sonir Puan Es Enseguida Todo 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 Gracias. Gracias. Hemos regresado. ¿Qué pasó? Estamos aquí en la tío de Wolf. Yo jugaría, pero soy el más adulto, por lo tanto, más manco de aquí. Pero, o sea, lo mismo, evidentemente, es que nosotros nos carriamos, nos ayudamos. ¿Me prestamos ropita? ¿Sí o no? Me prestamos ropita. Lo importante es jugar, es divertirse. A veces ganamos, a veces perdemos. Entre dos mancos sale uno manco, claro. Como dice Lolo, soy el más mochila. Lo importante es divertirse, hijo. Lo importante es divertirse valiente. ¿Sí o no? Cuando uno se divierte no le pasa bien. Va cansito. Oye, ¿quién va a entrar? ¿Quién está listo? Yo juego a Quake, ahí la dejo. Ya, pero igual el Quake era jugazo por mano. Jugazo el Quake por viejo. ¿Oye alguien va a entrar? Oye, ¿a alguien va a entrar? ¿Alguien va a entrar a la 1? ¿Alguien van a entrar a las 2? ¡Yo dice Cifo! Oliwe dijo el Kiwi Estaba jugando Dragon Ball Z Kakarot Mientras lo escuchaba de fondo ¿Cómo está el juego? ¿Cómo está el videojuego? ¿Alguien más va a entrar? Por ejemplo, dentro de una inquietud En el Fortnite, dice el Tanuki Solo doy aviso de dónde están los enemigos Y el team va a hacer su trabajo Ah, y como se trata también revivo, dice el Tanuki A mí me gusta, depende del día Pero generalmente cuando juego Nunca juego en serio O sea, por ejemplo, yo creo que Lo que juego cuando estoy en stream Es la mitad de lo que juego cuando estoy solo, por ejemplo Igual cuando uno está en stream Estáis preocupados del chat Del OBS, un montón de cosas Cuando estáis solamente jugando Y tampoco estáis preocupados Si tenéis cara de traumado, ¿cachai? De repente estoy jugando y digo Hola, estaré vendiendo, hermano Tendré cara de traumado Miran a sacar un clip ¿Sí, vos? Es importante Buenazo en la parte de Cell Oye, mira, mira La Becky Lynch y la Blanca Villar Mira, locochón Celebración de superestrella Ah, con el cinturón del lado de LED Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? ¿Has pensado en hacer algún extensible? Yo creo que de repente podríamos hacer algún a fin de mes Ahora que viene septiembre Realmente sale algo Antes hacíamos nuestros Mambos tensibles ¿Se acuerdan de los Mambos tensibles? Eran buenos, viejo Eran buenos los Mambos tensibles Detrás no, chaval Hay algo Sifu ¿Qué más es de bueno? Poner de vacuita para que me saquen leche ¿Sí o no? ¿Qué es un extensible? Llegó el 18 Hace baño Un extensible ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hacemos un extensible para el 18 Hacemos Cuídense para el entorbaldo No estoy seguro Pero generalmente sí De repente hacemos cositas ¿Qué es esa mochila? ¿Qué hace? No reactiva No No hace nada Solamente es linda Elefante Lote chica ¿Qué es esto? Incorporado En 15 ya Clipazo Oye, vamos a jugar la última ¿Alguien más va a entrar? Vamos en duito Paréntesis Podría encantar conmigo Ah, eso iba a ser Por mano Voy a canjear La recompensa adicional Esta me alcanza Modo furia Una sim que nunca voy a ocupar ¿Salió clip? ¿Salió clip? ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? Poner Poner Tibaquita Para que me saquen leche ¿Sí o no? No, perdón Ni una, hermano Poner Tibaquita Para que me saquen leche Está bien Está bien Está bien Ya, vamos equipo Vamos a jugar Defenderemos coronita ¿No? Defenderemos coronita Para que vamos sumándose ¿No? Momento Colum Momento Colum Pero pa' que es la vida real ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ahí borrar! Hola tía ¿Cómo está paréntesis? ¿Parentesis? ¿Por qué loco? ¿Tanto tiempo? ¿El paréntesis loco, viejo? ¿Cómo está paréntesis? Te voy a estar acelerando el cumpleaños ¿No? ¿Cómo está esa cañota Del cumple? ¿Nada dice? Ahí, no es caña ¿Cómo sostienen las estrellas? ¿Cómo es la estrellita, paréntito? ¿A qué se refiere con las estrellitas? ¿Las del pase? ¡Oh! ¿Para mí? Estoy jugando un chocolate ¡Hablando de leche! ¡Ja, ja! Déjame el chocolate ¡Ja, ja! Yo no es coche de la tía De caramelo ¡Qué rico, hermana! ¡Ahí! ¡Mmm! ¡Fuego! ¡Oh! ¡De caramelo! ¡Vamos ahí, paréntesis! ¡Oh, que está rico! ¡Mmm! ¡Un majar! ¡Ay, qué rico! ¡Es lo primero que coman en el día! ¡Hay que hornear al marido! ¡Faltan sus piñas! ¡Ja, ja! ¡Sus tomates! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¿Cómo lo tratan? ¡Claro! ¡No hay que decir! ¡No hay que decir! ¡No hay que decir! ¡Qué rico! ¡No hay que decir! ¡No hay que decir! ¡No hay que decir! Las ven la gente Buenas 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 Cuarentito ¿Qué onda acá? Lo están disparando, parece ¿Esto es el que debo fetal? a ver que me sirva esta cuando venga rifle como lo hace para que avance solo? doble click doble click en el L3 a ver como fusilo no venden ninguno? para llevar algo de lejos de la frente que vendían? uno que me guste si o no? como le haré un rifle que me guste? no me gusta busco el otro este ya con este somos ricos hay que estar con el chupel aquí hermano los milkas son super ricos hermano vamos a afinar de nuevo vamos a afinar de nuevo doble click que tengo malo descontrol esto ¿cachai? entonces me acostumbré a jugar asi lo hago con lecris para que camine solo esa es buena esa es buena mira una misión abajo una vez una misión una vez una misión mmmm un muñeco un muñeco un muñeco de lobo hay que tener los funados para acá ojo ojo bachalomo esternón vamos a ir pasando vamos a buscarlo vamos a ir pasando vamos a buscarlo viste van avanzando van avanzando van a estar en la bóveda al coma veintidós dice estoy almorzando porotas pariente están ahí que rico ver esta al coma esos porotitos con riendas o no? al coma veintidós dice sí al coma veintidós dice sí si si no Al coma 22 dice, a mi hermana le quedan pulentos. ¡Oh, me lo veo! ¡Brígido! ¡No lo veía, hermano! ¿Cómo tan ciego? ¡Brígido! Lo que pega el hueco púrpura, hermano. Chato, ¿no? Estamos, pero... ...rotísimos. ¡Ay, sí! Esa vígida. Al coma 22 dice, cacho que hay skin de Becky Lynch y Bianca Valera en el Fortnite. ¡Sí, vamos a saltar! ¡Ve a ser lo mismo! ¡Ve a ser lo mismo, Felipe! ¡Bierga! ¡Bien, bien! ¡Buena! Esto es lo que lo tiraron, ¿no? No lo tiraron mucho, ¿no? Lo estoy viendo en nuestros juegos de United, tío. Bueno, nosotros la noche nos faltó un juego de United, hermano. Al coma 22 dice, yo la única skin que me compraría seria de Becky TA. ¿De Becky? Estamos viendo que tiene... Hay una burla en el alto al cinturón. ¡Esa se ve bonita! ¡Esta es pariente Nelson! ¿Cómo está, pariente? ¿Está imprentido? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Bien! ¡Está imprentido! ¡Todo bien por acá! ¡Todo bien por acá! ¡Oh! ¡A la burla! ¡Bien ni yo! ¡Bien, bien! ¡Ya tenemos el pase listo! Ya estamos rey con el pase Vinalson ser oficial dice, el 26 de agosto por si acaso Gravé el evento, ¿no? Gravé el eventito Sí, en el arte estamos echando unas partidas, las cachamos No lo he visto, sí Caché que empezó el evento Pero no me salió Así como para pelear contra él, no Mira el trailer del Ociraptor Ahora hay gentecita, ¿no? Agarrémos el turno para aprovechar las snipers Porque si tenemos una sniper No se va a estinar, pero es como que... Igual quema Así que está afilero, ¿no? Oh, fue el Fulau Se ve alguien, ¿o no? ¿Dónde vamos a poder ir gente en la isla? Podemos quemar la isla, mira No, 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 no En HD Debe llegar el balazo ya Allá abajo Si no pega, ¿cachai? Empieza a quemar Por esta filete Eh, ¿dónde vamos? Ahí, cae ahí Vamos, pues vamos Vamos a matar gente La inflación, pues, pariente La inflación, pues, pariente La inflación, pues, está caro La inflación, pues, está caro Está caro, pues, ¿eh? Subió el dólar Tu, 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 tu Hasta caro la vida, pariente Al coma 22 dice Sube el dólar, sube la palta Sube la palta Sube el dólar, man Los bolfuguitos también Hay que alimentarlos ¿Eh? Vinylsonceroficial Dice Voy a quedar en la ruina A Hayach Al coma 22 dice Hay que comer No te creo No los vi, hermano No los vi, viejo No los vi, hermano Se intentó, gente Se intentó Se intentó Se intentó Oye, hoy día Hoy día Hoy día Hoy día no tuvimos after Hoy día no tuvimos after Pero De que estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno el cumpleaños ¿Sí o no? Estuvo terrible Bueno el cumpleaños Hoy nos vamos a comenzar A despedir ¿Hora de ir a almorzar? ¿Qué hora es eso? Las cuatro Oye, gracias a todos los que jugaron Gracias para este Sifo Que estuvo metido Hasta la última partida A los que acompañaron Ahí en la mañanita Con el Rocket A los que acompañaron Ahí mientras juguamos Overwatch Que estuvimos probando Por aquí y por allá ¿Sí o no? A las ocho Cambia El día en el Pokerol Claro De repente más tardecito Nos juntamos en el Discord ¿Quién sabe? O tal vez Prendamos Steam ¿Ah? Pueden pasar muchas cosas Pueden pasar muchas cosas Viejos Gracias al tío Que leído en el Gaming Aguante chiquillos Oye Gracias por la hermosa compañía Cabros Eh Que palentito Nelson Nosotros dijimos Que era la última partida Por eso los chicos No me han canjeado Wolframitolandia Nosotros avisamos Avisamos antes de Que usted llegó tarde Nomás ¿Va a ser las misiones Del Mewtwo? Claro Las misiones del Mewtwo Oye calmado Me están reviviendo Esperame 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 Volvemos a la vida Viejo Mira Volvemos a la vida No hermano Hemos vuelto a renacer De la ceniza Oh A la Burger Se puso la 10 Parintesis Mira No tengo nada Para curarme Este monito no corre Por ahí No Pariente Oh La Burger El bochito no te puede levantar No Es que Esta es una rega caleta Por hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está el Mewtwo? Está la Burger Por hermano Y es que mató al Sifo ¿Dónde está? Vamos a entrar al Sifo No Ya Pero quedamos quinto El tío ya estaba sirviéndole Claro Ya estamos con la vida Servía Sí No Pero se intentó Gente Se intentó Se intentó Oye Ahora sí que sí Ahora sí que sí Chiquillos Oye Gracias a los que participaron A los que estuvieron acompañando A los que jugaron Que tengan Una hermosa tardecita Tomen agüita Tomen agüita No pasen frío Abríguense Támense las patitas Que lleguen bien a sus casitas Viejo Los vamos a bendecir Que solo cosas lindas Pasen hoy Durante su tardecita Nuevamente Nuevamente Muchas gracias Por la hermosa compañía Nos estaremos viendo mañana Nos estaremos viendo mañana Y de repente Más tarde salen sus Pokeroles por Discord Ahí la dejo Pokeroles por Discord Ahí mandamos la poquiseñal Chiquillos cuídense Un beso de los dos Los quiero mucho Que tengan una excelente tarde Nos vemos Shaito 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 Chiquitos Chiquitos Gracias.